Al menos 39 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en Panamá al caer un autobús por un precipicio cuando trasladaba migrantes de un albergue en Daría en la frotena entre Colombia y Panamá y otro en el límite con Costa Rica. Entre los heridos hay al menos 5 menores de edad, algunos de ellos en estado crítico. El fatal accidente ocurrió sobre las 4 de la mañana hora local cuando el autobús de 66 pasajeros, la mayoría de ellos migrantes, intentó dar un giro en la carretera perdiendo finalmente el control y cayendo por el precipicio. Aún no se sabe las nacionalidades de las víctimas y la Fiscalía de Panamá está investigando los hechos. Panamá vivió el año pasado una inédita crisis migratoria al cruzar 250.000 migrantes por la selva del Daría, esa peligrosa frontera entre Panamá y Colombia. La mayoría de ellos fueron venezolanos. Desde Ciudad de Panamá, Ana de León para la Agencia EFE.